Desde el Instituto Amanecer presentamos el acto del 20 de junio. Los más chiquititos, los jardineritos, están en estas imágenes. Así es Roxana, muchas gracias por estar con nosotros. En un hermoso acto, nuestros pequeñitos han homenajeado a nuestra bandera, un símbolo patrio y por supuesto a su creador Manuel Belgrano. ¿Cómo trabajaron con los más chiquititos? Los más pequeñitos han realizado expresión corporal, han trabajado poesía junto a sus papis, actividades con porras y por supuesto un hermoso coro preparado por Salitas de 5 años, quienes en este momento han realizado la promesa de lealtad a nuestra bandera. Si bien estamos mostrando imágenes del acto de jardín, en todos los niveles se trabajó esta temática. Así es, y es un orgullo para nosotros contarles que nuestros alumnos de cuarto grado también han realizado la promesa de lealtad a nuestra bandera y también han participado en el gran desfile que se ha organizado en el Puente General Belgrano. ¿Tienen muchísimas actividades todavía de acá hasta las vacaciones de invierno? Efectivamente, próximos actos, actividades recreativas en distintos lugares, pero también quiero destacar sobre todo la presencia en el acto del nivel primario de nuestra supervisora, la señora Mirta Domínguez de Cardoso, quienes siempre nos están acompañando y guiando en todo lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Algo más que quiera agregar, señora Marta? Sí, por supuesto, agradecer a los padres quienes acompañan incondicionalmente siempre a sus niños a través de la institución y dejan en todo momento sus quehaceres para acompañarlos y estar junto a ellos en cada momento y enriquecerse con los que le demuestran que aprenden día a día. ¡Gracias!